Vámonos, una, dos... De cuero son sus huaraches De astilla es un sombrero De carácter muy humilde Estilo es un ranchero Él nació en las alunas Municipio Tiquicheo Su carallero es la misma Su pelo mucho ha cambiado Sus manos ya están cansadas De tanto que ha trabajado Y ya tiene más de setenta Y el viejo no se ha rajado No ocupo ser delincuente No ocupo matar a nadie Pa' sacarnos adelante Y no morirnos de hambre Hoy quiero darle las gracias Para mi querido padre Sus gustos, el masquetbol La pesca y la cacería La maraca y el dominó Y el cultivo de sandía Chiflando y siempre sonriente Se la pasa todo el día Y aunque no tuvo a sus padres Tiene hijos de amonto Y aunque no los ve hace tiempo Los lleva en su corazón Lorenzo García Frutis Es el nombre del señor Muy sencillo y muy humilde Se la pasa trabajando Cultivando la parcela Y cuidando su ganado En el rancho Las Anonas Ahí es donde él se ha creado